hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo evitar que publiquen en tu muro de facebook de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a carta ver todo el vídeo pero esta vez lo vamos a hacer desde la computadora porque tengo otro vídeo que es desde el celular vamos a darle esta pestañita que está acá esta flechita la cual nos va a salir esta opción que dice configuración y privacidad al estar dentro le vamos a dar acá donde dice configuración y allí debemos esperar que nos carguen unas opciones las cuales estamos observando en este momento para luego ir acá a donde dice perfil y etiquetado que está del lado izquierdo esperamos que carguen otras opciones en la cual acá dice ver y compartir quién puede publicar en tu perfil entonces le vamos a dar acá en un lado donde dice editar de allí este nos va a aparecer otras opciones las cuales vamos a observar acá donde dice o dónde está esta opción le vamos a dar allí y le vamos a dar donde dice solo yo cuando le demos allí en solo yo ya de esa manera estaríamos evitando que cualquier persona publique en nuestra biografía o nuestro muro de facebook de una manera muy pero muy rápida y sencilla